El mundo recibió una prueba de la agilidad militar estadounidense en el año 2011 cuando el por entonces presidente Barack Obama ordenó el asalto al complejo de Osama Bin Laden. En sólo 40 minutos, los Navy Seals llevaron a cabo una operación en Pakistán que terminó con el líder de Al Qaeda muerto. 40 minutos para acabar con una persecución que había durado toda una década. Y todo esto fue coordinado desde medio mundo de distancia. Veréis, desde los atentados del 11S, el gobierno estadounidense se ha centrado en desarrollar la capacidad de llevar a cabo ataques exactamente iguales a este que hemos mencionado, la operación Tridente de Neptuno, que es la operación que acabó con Osama Bin Laden. Desde luego, la capacidad de lanzar operaciones en cualquier parte del mundo, pocos minutos después de recibir la información clave, puede ser un poderosísimo elemento de disuasión en el terreno geopolítico. Sobre todo en el campo de la guerra contra el terror que Estados Unidos ha estado librando desde hace más de dos décadas. Pero como os podéis imaginar, en el pasado, las capacidades militares convencionales eran bastante limitadas, sobre todo cuando se trataba de ataques rápidos. Hasta la fecha, probablemente la respuesta más rápida que tenían los países competentes era un misil nuclear. Pero como os podéis imaginar, todos en la mesa sabían que eso sería el principio del fin. Así que en Estados Unidos se centraron en desarrollar sus opciones convencionales no nucleares. Y aunque las operaciones en Pakistán demostraron lo lejos que han llegado los estadounidenses, el uso de tropas sobre el terreno no resulta nada fácil. Requiere de años de entrenamiento y preparación. Sin embargo, lo que ahora Estados Unidos y otros gobiernos de los que están en la mesa geopolítica de los niños grandes quieren lograr conseguir, es la opción de lanzar un ataque en cualquier parte del mundo, en menos de una hora tras recibir la información clave y sin necesidad de preparación. Estas capacidades se manifiestan de tres formas fundamentales. Prestad atención si queréis saber de qué va exactamente toda esta historia porque hoy en Megaprojects nos ocupamos del proyecto Prompt Global Strike. La idea de tener capacidad de llevar a cabo un ataque mundial, como ocurre con la mayoría de las iniciativas militares modernas, surgió durante la Guerra Fría. El primer ejemplo fue el sistema propuesto por Reagan sobre la Guerra de las Galaxias. Satélites situados a lo largo y ancho de todo el planeta armados con artefactos capaces de atacar y neutralizar los misiles soviéticos en cualquier lugar del globo. Al final, este plan se quedó en el terreno de la ciencia ficción y solo consiguió asustar a los soviéticos lo suficiente como para terminar contribuyendo decisivamente al colapso de la Unión Soviética. De esta forma, el verdadero desarrollo comenzó más tarde, concretamente en la década del año 2000, cuando la administración Bush propuso dos proyectos diferentes para crear capacidad de ataque global convencional. El proyecto Halcón, conjunto de DARPA y las Fuerzas Aéreas y el misil balístico lanzado desde los submarinos Trident. Pues bien, el proyecto Halcón, iniciado en 2003, pretendía crear una aeronave que pudiera alcanzar velocidades hipersónicas o 5 veces la velocidad del sonido. Armado con misiles no nucleares, este vehículo de crucero hipersónico podría llegar a cualquier lugar del mundo y bombardearlo en el plazo de una hora. Esa era la teoría. El proyecto se desvaneció hacia el final del mandato del presidente Bush. Sin embargo, la administración Obama reanudó los trabajos al respecto, trabajos que se siguen realizando en la actualidad. Más adelante os hablaremos de ello. El otro proyecto, destinado a desarrollar la capacidad de ataque rápido global, el misil balístico lanzado desde submarinos Trident, tuvo una vida más corta. La idea consistía en utilizar la tecnología existente para realizar ataques nucleares desde submarinos y sustituir las cabezas nucleares por proyectiles convencionales y así poder atacar cualquier objetivo en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, la administración Bush acabó desechando esa idea. Temían que el lanzamiento de un misil balístico intercontinental, aunque fuera nuclear o no, activara el sistema de alerta de defensa nuclear ruso e iniciara con ello una guerra atómica, lo que contrastaba con el hecho de que uno de los objetivos de las tecnologías convencionales de ataque global fuera precisamente reducir la dependencia de las armas nucleares y disuadir de la posibilidad de desencadenar el armagedón. Así que, inmediatamente, este proyecto se topó con su primer y considerable obstáculo. Estados Unidos tenía que llevar a cabo estos ataques al tiempo que demostraba tanto a China como a Rusia, dos adversarios con avanzados sistemas de detección de lanzamiento, que estos no eran nucleares. Las ideas para lograr tal objetivo incluyen cambiar el diseño de los misiles para que vuelen con una trayectoria más baja que los misiles nucleares estándar y así se puedan identificar, o incluso permitir que representantes de China y Rusia inspeccionen los emplazamientos de los misiles Prompt Global Strike. Aunque, visto cómo están las cosas, pues eso no parece muy factible. A día de hoy, esta cuestión sigue esperando una respuesta plenamente satisfactoria. Ya veis, pequeñas menudeces de la seguridad mundial que quedan en el aire sin una respuesta segura. Eso sí que da tranquilidad para dormir bien por las noches, ¿verdad? La investigación y el desarrollo de los últimos años han dado lugar a avances en áreas importantes del proyecto Prompt Global Strike. Dado que los misiles balísticos intercontinentales tradicionales pueden activar los sistemas de detección de lanzamiento y arriesgar el estallido de una guerra nuclear, el ejército estadounidense se centró en fabricar misiles capaces de alcanzar velocidades hipersónicas. En Washington, los denominan armas hipersónicas avanzadas o AHW, es decir, Advanced Hypersonic Weapons. Hipersónica se clasifica como de 5 a 25 veces la velocidad del sonido. Esto es de 1,6 a 8 km por segundo. Pues bien, en noviembre de 2011, apenas unos meses después de que la operación tridente de Neptuno matara a Osama Bin Laden, el ejército de los Estados Unidos hizo su propia demostración de poderío militar veloz. Lanzaron un misil hipersónico desde una base de Hawái y alcanzaron el atolón de Kwajalein, en las Islas Marshall, a más de 3.700 kilómetros de distancia. La prueba duró menos de 30 minutos. Para que os hagáis una idea, el tiempo normal de vuelo de Hawái a las Islas Marshall es de más de 5 horas. Otra prueba estadounidense de AHW se llevó a cabo en 2014 desde la isla de Kojak, en Alaska. Esta prueba resultó ser menos exitosa, ya que las operaciones activaron una autodestrucción sólo 4 segundos después del lanzamiento. Una cubierta protectora térmica en el exterior de la nave desvió la trayectoria del misil. Sin embargo, el comité de revisión determinó que no había ningún problema con los cohetes propulsores ni con el cuerpo del planeador hipersónico. Y sí, esto fueron buenas noticias para el desarrollo de la capacidad de ataque global inmediato. Malas noticias para cualquiera que Estados Unidos considere una amenaza. Pero esperad un momento, porque hay más. Otra forma en la que el ejército estadounidense está superando esta barrera del llamado error nuclear y CBM en sus capacidades de golpe global rápido es a través del desarrollo de un avión hipersónico. ¿Te acuerdas del proyecto halcón de la época de Bush? Pues bien, estas teorías son ya casi una realidad. En abril de 2010, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos realizaron su primera prueba del vehículo de tecnología hipersónica o HTV-2 por sus siglas en inglés. Por desgracia, para DARPA y las Fuerzas Aéreas, este vuelo de prueba sólo duró 9 minutos, porque se estrelló frente a la costa del atolón de Quayalain en las Islas Marshall. Sí, el mismo lugar en el que se realizó la prueba de la HW del ejército. A pesar de la brevedad de la prueba, el ejército estadounidense afirmó que había logrado muchas primicias en el desarrollo de aviones hipersónicos. Entre otras, por ejemplo, mantener la señal GPS mientras la aeronave se desplazaba a nada menos que 3,6 millas por segundo. Por si no lo escuchaste bien la primera vez, esto eran casi 6 kilómetros por segundo, no por hora. Los expertos calculan que a este ritmo, el avión podría hacer el trayecto de Nueva York a Los Ángeles en sólo 12 minutos, o de Sydney a Londres en tan sólo 49 minutos. Vamos, una auténtica locura. Mi cerebro apenas puede soportar el hecho de que algo pueda volar tan rápido. Pero es que, aunque el HTV todavía esté en fase de pruebas, el ejército estadounidense lo considera una pieza clave de sus capacidades de ataque global inmediato en el futuro. Hasta ahora, el ejército estadounidense ha demostrado que el cielo es el límite para su tecnología de ataque global inmediato desde el aire. Sin embargo, para comprender el último área de desarrollo, tenemos que sumergirnos en las profundidades del océano. El último área que Estados Unidos está desarrollando es precisamente la opción submarina. Y es que, aunque la administración Bush desechó la idea del submarino en la década del 2000 por temor a desencadenar una guerra nuclear, lo cierto es que el concepto se ha mantenido. Tal vez la tecnología existente hace que la opción de submarinos sea un área sencilla de desarrollar, o puede que la marina estadounidense se sintiera excluida de toda la diversión. En cualquier caso, en 2012 el Pentágono anunció que la plataforma para ataques globales rápidos estaría basada en submarinos. Los espectadores confuso se rascaban la cabeza. Lo último que habían visto de esta opción había sido en la sala de despiece de la administración Bush. Y eso no es todo. Para complicar aún más las cosas, el desarrollo de dichas tecnologías basadas en submarinos se retrasó poco después de aquel anuncio, debido precisamente a los mismos temores de que desencadenaran una guerra nuclear. Sin embargo, la Armada siguió adelante, pese a todo, lentamente con sus propias ambiciones hipersónicas. En 2014 la Armada anunció que estaba interesada en adjudicar dos contratos de 5 millones de dólares para evaluar opciones tecnológicas de misiles hipersónicos lanzados desde submarinos. Según algunas fuentes, la búsqueda por parte de Estados Unidos de misiles hipersónicos lanzados desde submarinos es un esfuerzo por eludir una estipulación de un tratado con Rusia que prohíbe que dichos misiles tengan su base en tierra. Sea como sea, tanto el motor de los misiles hipersónicos sublanzados como el misil hipersónico de largo alcance fueron probados con éxito en 2020 y 2021. Sin embargo, el éxito de Estados Unidos en el desarrollo de estas capacidades de ataque global rápido les ha puesto en aprieto en otros aspectos. Los analistas afirman que las tecnologías que se están probando están conduciendo a una nueva carrera armamentística hipersónica. La respuesta internacional a las pruebas hipersónicas norteamericanas ha sido poco favorable. China y Rusia han invertido importantes recursos y han realizado sus propios desarrollos como respuesta. De hecho, desde 2010 China trabaja en su propio misil balístico hipersónico DZZF. El ejército chino en esta línea ha realizado múltiples vuelos de prueba desde el 2014, de los cuales solo uno fracasó. Y abundan los rumores de que China también está trabajando en capacidades hipersónicas que no dependan de misiles balísticos intercontinentales. Por su parte, Rusia también está trabajando en el desarrollo de sus capacidades hipersónicas U-71. En esta línea, de hecho, los rusos han afirmado que los próximos sistemas de defensa antimisiles S-500 incluirán capacidades antihipersónicas. Y es que, queridos amigos, amigas, los misiles hipersónicos plantean una amenaza completamente nueva, la ausencia de tiempo para defenderse. Y claro, a este ritmo, lo único más rápido que las velocidades hipersónicas a la que vuelan misiles y aviones será el desarrollo de nuevos programas de armamento en todo el mundo. ¿Quién dijo que la carrera armamentística de la Guerra Fría había terminado? No lo dudéis, ese será el gran reto de las próximas décadas. ¿Pero llegado hasta aquí turno? Para ti. ¿Crees que la humanidad logrará superar también la etapa de los misiles hipersónicos? ¿Hasta qué punto suponen un riesgo? Déjanos tu respuesta por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Megaproject para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!